Nosotros tenemos organizado para este jueves 27 en el Centro de Convenciones el viernes 28 y cerrar el sábado 29 en el Teatro Auditorio. Siempre a partir de las 19.30 horas. Bueno, las fiestas de nosotros siempre son sin fines de lucro, por lo tanto no cobramos entrada, es una fiesta total para toda la familia y tenemos varias delegaciones, espero no olvidarme de alguna, de General Campos, San Salvador, Ubajay, San José de Feliciano, Colón, Corrientes Capital y tenemos dos delegaciones internacionales, una de Japón y otra de Salto República Oriental del Uruguay. Lo que quiere decir que va a haber música, canto y danza y también representantes de Concordia, ya sea en la danza como en el canto, van a estar todos ahí abrazados en esa fiesta tan linda que creo que va a llegar a ser de argentinidad como lo que nosotros queremos hacer recordando a don Linares Cardoso. Hemos decidido entregar este año un reconocimiento que hemos denominado Linares Cardoso, esta vez a Néstor Cuesta, a Rubén Cuesta y al licenciado Roberto Romani, que es el Secretario de Cultura de la provincia, por su trayectoria artística y cultural. Muy temprano, 19.30 ahora, tanto en el Centro de Convenciones como en el Teatro Auditorio. Y queremos recordarle a la gente que también queremos hacer una demostración y un reconocimiento a los escultores, a los compositores inéditos que han presentado muchas obras en el certamen que nosotros hicimos y que próximamente vamos a presentar en el mes de noviembre en la municipalidad el día 25 el libro Recordando a Linares Cardoso. Y allí también el sábado 29 la primera presentación va a ser de todos los nuevos folcloristas que tenemos acá en Concordia y en la zona, porque hay que darle lugar a la gente joven.